¡Hola! Les cuento que este vlog lo comienzo un poquito ronca, aunque no se me nota tanto, y con tortícolis. Yo decía tortícolis, pero el autocorrector me lo arregló un día y me di cuenta que se dice tortícolis. Yo no sé por qué, pero esto me pasa súper seguido, que parece que durmiendo duermo mal y me levanto con el cuello, mal, mal, mal. Ayer tuve que ir a la farmacia, me vendieron una pomada, una crema para echarme ahí, que no sé qué tanto estará haciendo, la verdad. Les cuento que ayer fui a un sitio cubano que hay por aquí. Perdón, no es un sitio cubano, es un sitio español, lo que pasa es que a veces hacen show cubano. Se llama El Bosque Animado y ahí canta Orquesta Cubana. Yo ayer grabé unos videitos cortitos así en vertical, que se los voy a compartir ahora para que vean. Javi, ven para acá Javi, Javi, porque el invierno me satura. Cuba, que linda es Cuba, oye, no se ve bien el culpado, mueve la cintura, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Una cosita pa' que suba, una cosita pa' que bane. Y hoy me levanté viendo videitos de YouTube. Aquí estoy viendo a esta muchacha, yo no sé si ustedes la conocen. Se llama Ari Tenorio. Ella es venezolana, pero vive en México y hace videos por todo el mundo. Haciendo ofertas, o sea, buscando ofertas en mercados, tiendas y demás. Y ahora vamos a desayunar que nos vamos para, no sé si es un mercadillo. Ay, tengo el polo era al revés. Nos vamos a un mercadillo. ¿Es un mercadillo o un rastro? Dios, déjame saber, repóndeme. Citrún marknad. ¿Se llama así? Sí. Dilo otra vez. Citrún marknad. ¿Pero eso está en sueco? ¿Es un mercadillo sueco? No, un mercadillo español. Bueno, eso lo grabo en otro video, que quiero hacer un video específico de ese en el otro canal. Vamos a desayunar. Y después del mercadillo, ¿qué vamos a hacer? Vivir. ¿No íbamos a casa de tu hermana? Nos echamos jamón completo, ¿eh? ¿Estás grabando? Aquí preparando el desayuno glamuroso español. ¿Se desbaraste el aguacate de esto? Miren, les aconsejo una cosa. Que yo he visto en algún que otro video. No sé si me lo dijo Lauri, alguien me lo enseñó. Compran esto, miren. En el mercadona. Aceite de oliva virgen extra. Cuesta 3 euros. El aceite últimamente está súper caro. Y el virgen extra más todavía. Y esto ha hecho un montón, miren. Miren eso. Eso es demasiado aceite. No me gusta que eche tanto. Pero se los aconsejo. Ya yo no compro como aceite. Grande. Se compra ese. Y es bastante. Ay, qué mal camarógrafo tengo por tu madre. No, de verdad, así no se puede. Ya estamos en el carrito. Miren, tengo el cuello súper rojo porque la crema esa que me he hecho, parece que como quema, pues me deja el cuello así súper encendido. Esto no sé si lo enseñé en algún video, pero me pintaron las uñas y se me cayó completa esa pintura de ese dedo. Cuando uno friega y eso, queja más de casa. Le pasan esas cosas. Nada, ya estamos en el coche para ir al mercadillo. Aunque creo que primero vamos a algún cajero barco a sacar dinero. Porque si queremos comprar algo, yo creo que en los mercadillos hay que comprar sí o sin efectivo. Me parece a mí que muy pocos son los que tienen como el coso este para pagar con el teléfono. Entonces vamos a ver. Hay tremendo sol, tremendo calor. Yo no sé cuántos grados es ahora mismo, pero yo diría unos 19 grados por ahí. O qué sé yo. ¿Esos son los grados? 18 grados más o menos. Y hay buen sol, la verdad. Mejor así que con lluvia. Bueno, y aquí ya estábamos entrando a la zona donde se encuentra el mercadillo. El mercadillo, si no me equivoco, era el de Guardamar. Hoy, de hecho, vamos a pasar todo el día por Guardamar. Aquí pueden ver todos los puestos que habían. Vendían un montón de cosas, la verdad. Lo típico de los mercadillos. Habían unas cuantas ofertas. Y la verdad es que me terminé comprando varias cositas. Nada más y nada menos que porque estaba grabando para el canal principal. Que lo estarán viendo todo ahí. Las cosas que me compré, las ofertas que encontré. Y las cosas que me pasaron ahí. Y la verdad que tienen que verlo más adelante cuando salga. O no sé si esto habrá salido después. La verdad es que no sé muy bien. Y ya nos dirigimos a otro sitio. Bueno, como pueden ver. Bueno, no sé si ven la pantalla. Sí, el cristal. Está lloviendo. Si acaso estuve aquí una hora o dos horas quizás. No me dio tiempo más. Me compré varias cositas. Lo van a ver o lo habrán visto ya. En el video que hice para el cara principal. Clau Tropiezos. Donde, bueno. Compramos algunas cositas. Les cuento lo que vendían aquí. Lo que yo compré. Cuál es el precio. Y ahora vamos a ir como a otro sitio. Con mi cuñada y su esposo. ¿Dónde? ¿Vamos a una terraza o algo a comer algo? ¿Qué sé yo? El paseo de una playa. Bueno, ya les enseñaré. Vamos a ver si el clima nos deja como sentarnos ahí. Espero que haya techo. Y ya está. Miren. Quería enseñarles estos ojos. Déjenme en los comentarios un emoji con un ajo. Si vieron el video en el canal principal Clau Tropiezos. Y saben la historia detrás de estos ojos. Y nada, ya. Del cuello ahí estoy más o menos. Me molesta un poquito cuando hago algún otro movimiento. Pero es preferible estar en movimiento que en la casa. Porque mientras estaba en la casa durmiendo. Cuando me levanté por la mañana. Estaba arrebatada del dolor. Y luego cuando estuve como dos horas sentada más todavía. Pero ahora que estoy en movimiento. Como que el cuerpo está caliente. Saben, no duele tanto la verdad. Y nada. Ya está. Estamos activos aquí en el canal de vlog. Eso es lo que yo quería. Subimos videitos de vlog. A ver si subimos ahí. Eh, eh. Y aquí estamos en la playa de guardamar. Quería enseñarles. Estaba lloviendo hasta ahora mismo. Y luego se despejó. Salió el sol. Como pueden ver, el cielo se puso súper bonito. Y me asomé aquí. Nada más y nada menos que para ver la playa. Mirarlo todo. Me dio curiosidad tocar la arena. Pero estaba muy mojada. Apenas se podía ni tocar. Porque se quedaba como pegajosa. Esta playita. Qué grande. Y qué vacía. Porque estaba lloviendo hasta ahora mismo. Y ahora estaba despejada otra vez. No entiendo nada. Creo que se nubló. Se puso gris, feo y llovió. Solamente para que los del mercadillo recogieran. Y yo no terminara de enseñarles todo lo que había. Pero bueno. Miren ahora qué bonito el cielo azul. Yo estoy solamente con una camiseta de abajo. Y estoy súper bien. O sea, pudiera estar sin esto también. Lo que pasa es que el mar a veces tira un vientecito fresquito. Y bueno. Por eso el abriguito. Pero el clima está de lujo, mi amor. Bueno. Como estábamos en el mercadillo de guardamar. Pues ahora estamos en el paseo de guardamar. Miren qué bonito. La playa con todo el paseito aquí. Y un montón de cafeterías. Y como pueden ver. Muchos rubios. Y rubias. Y nórdicos. Está la playa pelada. No hay ni un alma. Bueno, mira. Un alma. Hay que tomar. Es una patata. Hay que tomar. Y se puede comer algo. Hace rato que no tomo tinto de verano. Vamos a hacer un brindis. Venga. Salud. 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 Echa. Que cojan, cojan, cojan. Oye, ¿qué más? Todo esto. Ojo. Ojo. Y aquí ya nos dirigíamos para casa de mi cuñada. Que la verdad pasamos un rico rato agradable. Primero estuvimos tomando un cafecito. Unas cervecitas. Picando un poco. Y luego ella hizo una cena riquísima. Esto era pollo al curry. Después estuvimos un buen rato. Una buena cantidad de horas. Jugando al uno. Este tipo de juego de cartas. Lo jugábamos en Cuba. Y se llamaba el palo. Pero lo jugábamos con barajas españolas. Pero existe este juego. Que es específicamente el uno. Y es para jugar. Pues este juego del que les estoy hablando. No sé si ustedes alguna vez lo han jugado. La verdad que la pasamos súper bien. Y ya luego de eso. Pues nada. Fuimos a casa. Y básicamente esto fue todo. Olvidé de despedir este video. La verdad es que me hacía mucha falta un día así. Salí a grabar. Salí a pasear. A compartir con la familia. Y pues la verdad es que se siente súper bien. Cuando pasas un domingo así de agradable. Estoy intentando por todos los medios. Y subirles más vlogs y más videos a este canal. Como pueden ver. Más vlogs así de mi vida. Aunque esté toda despeinada. Ese es mi día a día. Y yo sé que a muchos de ustedes les gusta ese tipo de videos. Hay veces que no hago nada más que estar en casa. Y trabajar en casa. Como ya les he mostrado en muchos otros videos. Pero quiero intentar cuando hago algo movido. Pues aprovechar y sacar vlogs. Para tener bastante contenido aquí. Para todo el que le gusta pues. Verme en mi día a día. En mi vida cotidiana. Por acá por España. Y nada. Muchas gracias a todos los que estuvieron en el video de hoy. Les mando un besazo. Principalmente a aquellos que siempre están en el estreno. Compartiendo conmigo en un chat en directo. Les mando muchos besitos. Recuerden suscribirse a este canal. Y a mi canal Clau Tropiezos. Para ver videos con un contenido más interesante que mi vida. Pero nos vemos en la próxima. Chao. Y el cuello ahí va. Mejorando.